No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que nos surjas tú y yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios del sol y las estrellas. Más allá de tus labios del sol y las estrellas. Más allá de tus labios del sol y las estrellas.